Federico Federico, ¿quieres recibir a Estefanía como esposa y promete serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Federico, ¿quieres recibir a Estefanía como esposa y promete serle fiel en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Federico, ¿quieres recibir a Estefanía como esposa y promete serle fiel en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida?